¡Muy buenas tardes chicas! Soy Nanasi y estamos en un nuevo capítulo del Pokémon Espada chicos En el del G de la Isla Armadura que ya no sé si le queda mucho o poco Pero la verdad es que espero que aún le quede un poco más chicos Y la verdad es que ya tengo muchas ganas de que llegue ya el segundo del G Que yo creo que supongo que será más grande que este la historia Aunque esta la verdad es que ha sido divertida pero tengo muchas ganas de ver las montañas nevadas Y así chicos continuamos buscando al Pokémon Uppling para conseguir el néctar para Urshifu ¿Vale? Así que Paul tiene que estar por aquí Ah no vale, se ha ido a buscar al Pokémon Vale pues entonces tenemos que buscar a un Uppling que está por este bosque chicos Que es el Pokémon en forma de manzana Que la verdad es que también encontramos en el capítulo anterior al hijo de Lilligan Que estaba perdido en el bosque y nos lo encontramos chicos al principio del bosque Y bueno yo tuve que buscar a la madre, a Lilligan y Paul se quedó con su hijo Bueno y lo encontramos, se lo encontraron y fue muy bonito la verdad Ese reencuentro de madre e hijo chicos fue muy chulo Y ahora Paul se ha ido por este bosque y tenemos que buscarlo Bueno a él y a Paul, perdón a él y al Uppling Uy que me ha visto, corre, corre, corre Y la verdad es que no tengo ni idea de donde puede estar este Uppling Si que hay muchos otros Pokémon pero estos no son los que yo busco A lo mejor estará, Wink Pikachu A lo mejor estará en el final del bosque el Uppling A lo mejor estará por uno de los callejones en el río Dudo mucho que esté, la verdad Por ahí se sale Y por aquí ¿Dónde estará? Paul, ¿dónde estás? No te veo Ustia No, 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 no A ti no, 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 no ¡Ay! ¡Hombre! Lo hemos encontrado, chicos No sé ni lo que he hecho, míralo Ahí está la maja mitad Oye, ¿qué te pasa? Ahí con el gusano ahí Mira, una Plin Sí, sí, una Plin, una Plin Lo veo ¡Wow, Plin! ¿Qué pasa? ¿Tú también te has perdido? No, sí, sí Uy, que se va rodando No te vayas ¡Espera! Que asqueroso, como ha escapado, eh Ahora, ya está, lo hemos perdido Paul por Dios, eh Que extraño No lo veo por ninguna parte Ni yo, ni yo ¡Ah! Lo veo, lo veo Está en el árbol, ¿no? Estaba conocido de que había huido En esta dirección A buscar esta Plin Así Está en el árbol, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? ¡Ah, mira! ¡No! Está ahí arriba del todo ¡Ay, que asqueroso! Vale, pues a tirarle, venga Vamos a ver si tú puedes Se ha escondido bien, ¿eh? Eh, ¿no ves algo raro en este árbol de vallas? Sí, que hay algo que no cuadra ¡Plin! ¡Wow! Ha caído ¡Hoy! Te ha caído en toda la cocolota Ay, me cago en todo Qué daño Porque huyes ¡Ah! ¡Plin, Pirín, Pirín! Se me escapa otra vez Se me escapa en todo ¡Plin, por Dios, espera! ¡Espera! Pues desde abajo Venga, venga, venga Eh, no sé cómo decirlo Nana Cathedral ¿Tienes una plasta? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se me ha acabado de encima? Eso tiene que ser un nectar ¡Uh, perfecto! Se ha vuelto a escapar Pero me ha conseguido Lo que andábamos buscando Que se me ha cagado ¡Oh, pinta! ¡Qué asco! Veamos si el nectar de Avril Es viscoso Como la miel Que le gusta A Urshifu, ¿en serio? Que asco Acatar se ha dicho, ¿en serio vas a probar eso? Que asco ¿Qué? ¿Está bueno? Este tampoco es muy viscoso, parece más bien Un humo, me da que tampoco nos vale ¿Y entonces? Ya hemos encontrado a los dos Pokémon Nada, ni el néctar de Lilligan ni el de Applin Ninguno tiene la consistencia de la miel Que le gusta a Urshifu El néctar de flores y frutos es dulce Sí, pero no lo bastante viscoso Me parecía buena idea venir al bosque Porque asociaba la miel al néctar de las plantas Pero igual me equivocaba Puede ser, puede ser ¿Un venipete? Que raro encontrar uno Guau, pues yo he visto un montón por aquí, por este bosque A primera vista parece inofensivo Pero su cuerpo produce un veneno denso Y puede ser letales Uy, madre mía, tú Que asqueroso ¿Qué piensas? ¡Claro! Si el néctar de las flores o los frutos se mezclan con las sustancias del interior del cuerpo del Pokémon ¿Se vuelve más viscoso? Digo yo ¡Sí, sin duda! Y ya tengo en mente un Pokémon que recolecta néctar ¿A que adivinas cuál te hablo? Pues ahora mismo uno que recolecta néctar como no sea el de las flores El Pokémon abeja, el Pokémon colmena El colmena, digo yo Es obvio que me refería ni más ni menos que al Pokémon colmena ¿A la abeja? ¿Te refieres? También se conoce como Bessbikén Perdón por pronunciarle un nombre tan mal ¿Has visto ese Pokémon alguna vez? ¿Nanasi? Pues no me suena la misma Por esta zona Creo que habita en la isla con forma de panal Ah, vale Ya sé cuál va Si las abejas, tú Que queda cerca de la Torre Azul Sí, sí, ahí hemos ido Hay un montón de estos Vale, pues hay que salir pitando por ahí No perdamos tiempo, no así Va, vale Pues sí que ha dicho que está al lado de la Torre Azul Pero creo que está un poco más arriba Vale, podemos saber Vale, podemos ir directamente a la Torre Azul Volando No puedo, tú Aquí, aquí, aquí está la isla Pues el punto más cercano que tengo es hasta aquí Así vamos Vale, sí, está un poco más arriba de la Torre Azul Vale, a ver Eh, la bicicleta Ahí está Y ahora, vámonos Uy, adiós, Pelipper Calía bien, chicos No queremos hablar de ninguno Uy, no, me cago en ti Se me ha puesto en medio Maldito el Lilliput Ahora, pues escapamos y vamos directos Y la verdad es que es verdad que esa isla tiene forma de planta Y está muy chulo porque está todo lleno de abejas Y la verdad es que está chulo Y sí que hay un montón De objetos de miel Y eso la verdad es que no está mal Vale, la isla, si no me equivoco Ahí está, ahí está Creo que era esa Sí, creo que sí Venga, vamos, tú puedes Uy, ese arpido Uy, uy, aún ha salido, eh Qué raro que no haya salido ese arpido aún Mmm Uy, 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 uy Uy, no vale Pensaba que estaba atrás, eh ¡Ay, míralo, ahí está! ¡Corre, corre, por Dios! ¡No, que hay dos! ¡Corre, corre, que me pillan! ¡Que me pillan! ¡No, por Dios! ¡Corre, corre la bicicleta! ¡Vamos, activate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mirálos los dos, eh! ¡Qué ratas son, eh! ¡Eh, aquí no! ¡Aquí no veía! ¡Ay, tú! ¡No, me ha pillado! Pensaba que no llegaría tan, tan cerca, tú, de la arena ¡Ay, eso por tonto, tú! ¡Qué asco! Vale, pero por lo menos hemos llegado a nuestro destino Así que, si arpido, me lo siento mucho, pero, adiós ¡Ah, pensaba que no llegaría, tú! Vale, ya, eh Aquí, ahora Vale, ya estamos Vale, eh, y Paul ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, uy, uy, que vienen, que vienen! ¡Aquí estoy! ¡Eh, ya era hora! ¡No, sí! Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa? Veo que, eh, combi a Tutiplen Pero en el resto de Vespiquen El Pokémon que podría dar miel Viscosa A ver, we ¡Oh! El buscando dos que le tome prestado A Sonia ¡Oh, y tome prestado! Está resonando ¿El árbol? Está en el árbol Parece que ha detectado algo en este árbol De aquí en medio Vale Pues nada, ya sabes lo que toca Habrá que examinar el árbol este cuanto antes Pues si lo estamos viendo ahora A ver, arbolito Percibes un potente aroma ¡Hombre! ¡Hace acudirlo, venga! Pobre árbol, tú Buah, como hagamos caer un panal de abejas Me pican, eh Mira, tú puedes saco de este árbol Hostia, hola Vaya fuerza que tengo, ¿no? Dios santo ¡No, la abeja! ¿Qué está pasando? Que iba a picar ¡Qué guapo, no! ¡Hola! ¡A ti, ja! ¡Dios! ¡Qué guapo lo del árbol! Bueno, bueno, bueno ¡Míralo, ahí está! ¡Uy! Voy a que se me ha quedado Algo ha salido del árbol Sí, sí Me cago en todo Maldita abeja ¡Qué guapo tú! Que el árbol actúe como un nido de estos ¡Hombre, la abeja de arena! ¡Ah! ¡Qué! ¡Estoy ya solo! Yo pensaba que estaría con Paul Aquí ¡Hombre, ursífo! A ver qué puedes hacer con este A ver, no sé qué niveles Así que no sé cuántos barreras se pondrá ¡Oh, es verdad! ¡Dinamax que aún no lo hemos visto! ¡Uy! Vamos a probarlo Y le haré el maxisombra, venga A ver, a ver cómo es el ursífo En Dinamax En Gigamax aún no podemos Porque hay que conseguir el néctar, chicos ¡Susui, está guapísima esta raid del árbol! ¡Miradó! Vale, pues en Gigamax ya cambiará de forma el ursífo Tengo muchas ganas de verla, su forma Vale, que haga el golpe ¿Qué es el golpe de sombra este? ¡Wow! ¿Cuánto vida le quitara? ¡Wow! Pues tampoco le quitara mucho, eh Pensaba que le quitaría más vida, tú ¡Vaya, vaya! ¡El golpeario no sé si se lo quite al final! ¡Wow! Me va a reventar No me acuerdo si se lo quitará Ahora veremos a ver el golpeario Que juré que se lo quite, eh A ver... ¡Ah, no, no! No se lo quite Ahí está, ya lo tengo, lo tengo Vale, lo malo es que no puedo curarme la vida Así que... No sé qué voy a hacer, no sé lo que voy a hacer, eh ¡Wow! He quitado muy poco Y ya me revienta, tú Vale, me ha subido el ataque ¿No? No, la velocidad Bueno, tampoco me da igual ¡No! ¡Wow! ¡Me ha reventado! ¡Me cago en todo! ¡Pero, a qué nivel estás tú! ¡Me ha reventado! Vale, vale, ¿y qué hago? Me tengo que subir el nivel al tope Con un Shifo, ¿qué pasa? ¡Ah, mira, mira! Si tengo mis otros Pokémon No es verdad, no me acordaba Pues te sacaré a ti Si tenéis Lo malo es que al derrotar un Pokémon No sé si puedo hacer el Dinamax ahora Con el otro No me dejan, vale Pues Balón Indio, venga Y por lo visto No se puede poner barreras O sí, a ver, a ver qué va a pasar Maxipuño, ¡buah! Me revienta también, ¿eh? todo es fuerte la reina abeja ésta no se pone barreras que raro lo mejor 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 que si no que si no me revienta todo mi problema de la tía y hay derrotado bien esto tendréis por dios x fuerte la tía la boca por ahora me dejarán capturar la no lo dejan capturar la joven a la y se ha vertido una misteriosa miel bueno 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 a maxi para el genial lo tenemos bueno espero que sea este vale para el construido por vez que ni una más cuya densa miel suaviza el sabor de la más y sopa también tiene el mismo efecto que un vivir máximo o qué guapo vaya a mes que en vez que en dinamás se los ha hechado encima no me lo esperaba para nada ni yo ni yo me ha pegado tal susto que me he quedado paralizado no ya 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 gracias por tu ayuda me cago en todo esta miel es viscosa de sobra no cabe duda de que es esa cosa que le gusta a ursifu parece que lo que activó el buscanodos fue la propia miel o lo que quiere decir que está relacionado con el fenómeno dinamax igual que estas zetas cuanto más aprendes más te das cuenta de que todo lo que te queda por descubrir mucho 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 pero así es más interesante hombre venga volvamos al dojo que ya tenemos lo que buscamos un venta rapidito a usar el dinamax vale y tengo que yo no sé que tengo un tifo que sus tomados menos urtú vale pues vamos a utilizar el mapa a ver a ver el dojo el dojo el dojo ahí está y maestro ya tengo lo que buscabas esas cosas tú que madre mía pero me lo más que tengo a paul de que si no es en un encuentro nunca tú el objeto es de la miel va a ver qué va a pasar ahora a mi lado ya estoy de vuelta hombre por supuesto de dónde viene esa franja tan dulce pensaba que íbamos a ver con las manos vacías tenemos un maxi panal la miel favorita de ursifu no tan rápido parece bien parece mentir como parece mentirio como que es eso cuando nada si yo nos juntamos no hay que no se tenga no habéis necesitado ni una pistilla para encontrarla el maxi panal no menos mal que tenía paul es que si no no encuentro soy la mona lironda me quito el sombrero ante vosotros gracias jaja ya sabía yo que sólo estaba fingiendo haberse olvidado del ingrediente que es con el maestro en todo vale a ver a esto es el de la maxi sopa marcito más patiés y bueno está contenta ver bueno con esto ya conozca es todas las enseñanzas del doy maestro no así ya en serio ahora podremos echar un combate en condiciones tuyo otro combate no me vendrá mal estirar un poco los músculos teniendo en cuenta lo que nos espera bueno cuando estés listo para enfrentar a mí date un salto por él la cancha del doyo maestro no va a ser desfilerada que está al final de todo supongo y ojito esta vez iré en serio y por dios que miedo a ver si se vale al final de todo para que no se olvide la maxi sopa espero que se ponga el traje de antes el maestro en plan 2 a fondo no me hago una idea de lo fuerte que tiene que ser muy por dios si el maestro fue quien a distraer lionel debe de ser súper fuerte de eso que no te quepa ninguna duda no bajes la guardia cuando te enfrentes a él bueno yo creo que voy a empezar con las investigaciones que viene a hacer aquí no te vas mucha suerte nada si saldrás airoso de ésta como hace siempre no me pienso perder nuestro combate para nada del mundo ahí está ahí está así que ahí estaré para animarte gracias hombre a la de primero la maxi sopa vale y no sé si ponerme a un chifo de primeros o no porque me gustaría que combatiera en el mío contra el suyo cara a cara para verle que voy a tirar miedo no el puso de chufo de nuevo es y toma aquí lo tienes a ti a ti por qué está debilitado me cago en todo es verdad perdón pero señorito a ver otra centro pokemon vale esto no no esto no quiero de esto esto descansar a tú 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 a ese ya tengo decidido que no voy a gastarme ni un ni un vatio más para el 2 yo me cago en todo que asquerosa es la tania que estafadora me cago en ti porque los últimos 50.000 los usamos para esto para una maldita máquina de refrescos que ya es que yo pensaba que utilizaría bachos para no sé para decorar un poco mejor esto o algo no sé pero una máquina de refrescos vaya timo tú sí ahora sí ahora sí ahí está ahí está cuando ursifu se tome la machisopa aquí diera la capacidad dije a max si venga le daré las maxisetas aunque no le gusten pero bueno a ver qué pasa ahí está no hay ninguna climática pues vaya tú yo pensaba que había una climática súper chula me han engañado tú vale pues entonces me voy a ponerme a poner al mirar rai can rock primero y sí y si él se pone a su a su ursifu primero pues yo pondría nido también prometo al rai can rock que conseguimos aquí así bueno venga adelante a la última prueba chicos maestro estoy preparado ok mikey está listo para enfrentarte a un servidor hombre por supuesto aquí me vamos a alterar el combate a ver dónde está paul vale pues parece que no se va a cambiar a valla sabes le he estado dando muchas vueltas al tema y puede que tu llegada al dojo no fuese más que un accidente no se ve se pero vaya accidente me alegro mucho de haber podido contar contigo y yo contigo maestro tengo que darte las gracias nada así o hacía tiempo que no me sentía tan vivo por mucho que pasen los años este viejo jamás dejará de emocionarse ante oponentes tan formidables como tú mami me tiene ganas de bueno didi ahí está está listos paseamos el rato de nuestras vidas venga pues vamos allá ahí está se va a cambiar perfecto a esta venga venga aquí me interés maestro va perfecto no me ha sacado a su irse ursifu primero bien bien vale perfecto a espera de la caquea y la max bueno que pasa hacía tiempo que no encontraba un rival digno las ganas que tengo de liberar este combate guau de muestra me que has que aprovechado el máximo mis entrenamientos hombre por supuesto pues a ver a ver a tributar en trampas rocas hombre su primero nunca hará pensaba que atacaría primero y haría trampas rocas así es como se hace uno con la victoria en una brindicera de ojos no no ya lo ve ya o que la gente 73 no me va a meter una palija el maestro que manía y por dios la musiquita está chula no tenía ataques volador y a copa ético ursifu pero a él no lo quiero a los brazos tengo con él hasta que lo saque el suyo yo no sacaré el mío al corbe y un perfecto a él lo tengo a 73 a ver a ver quién va a atacar primero para un madre le haré la de vos vuelo venga pájaro osado no porque hubo matado primero pájaro osado no porque esto es lo que pasa si lo atacó me voy a quitar yo más vida así que paso vale el perfecto el vuelo le debería matar ya que se ha bajado la defensa mucho bueno y la especial claro vale va a fallar su abocajarro ahí está y yo de ese golpe lo mato no me acuerde tú puedes a por él ahí está reventadísimo muy guau veo que de minas los conceptos básicos pero no creas que eso te valdrá para ganar lo mismo digo variamos 11 supongo que todos los podemos serán tipo volador no a ver los hay pues no pues no perfecta y no la carro que está derrotado tengo un otro ataque tipo tierra el fuego vale pues usaré acuérdate para revivir a la carrera bala a nuestro tipo roca no tipo tierra bueno igual da igual lo voy a usar a él a saber no sé si tengo algún más revivir pero juraría que si a ver a antiguo todo revivir y vivir aquí tengo tengo tres perfecto por venga la cara de la vida aunque está a nivel 66 no creo que mucho pero bueno vuelto cruel no vale lo siento correda y después después volverás a la vida de un poco el tromento más de todo año bien 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 y venga laica no vuelva la vida a ver el golpe más potente que tiene laica pero creo que es como se llama roca filada y está creo a ver y en siempre todo roca filada y a toque primero bien y en viana malaba la prensa que vale va a matar este golpeo para la cara que ha hecho todo lo que podía no ha matado perfecto directo la cara para después a la siguiente sí que sí looks hay derrotado ahí está bien hecho la cara roc vale le quedan dos le quedan dos está siendo muy chula la batalla contra el maestro y me están dando un montón de experiencia me encanta esto lo malo es que su curso es un chico estará también a nivel 73 supongo así que no creo que ganó el mío por vene y de recorrer también y ataque eléctrico no lo cambie así que me voy a sacar a al logro bala no 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 tiene que no 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 me equivocado voy a apretado plan y perdón apretado la vez me daba esto la valena a ver que puedo quitar algo antes de que antes de que me maté al alcalde para la tarde primero bien y enviando a lo liquidado por lo menos así que la cara lo ha visto al ataque bien no perdón pero él ha hecho retroceder bien hecho así que venga ahora en triturar y a ver si retrocedo otra vez venga tú puedes la cara útil yo confío ti no no ha retrocedido la cara lo has hecho estupendamente bien hecho vale pues voy a sacar al es lo bueno y yo o no a vernos uno está claro o no me hará y es verdad quien veréis que el el cormeite es tipo acero también no me acordaba y le haré un balón ignio así que venga ahí está el tampoco ha usado dinamax así que supongo que lo usará contra su ursifu y el cormeite derrotadísimo ahí está venga tu último pokémon maestro que ya sabemos cuál es vale slow bro a nivel 67 bien 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 no un like a rock tiene pues vale yo voy a sacar a venosur porque no bueno también puede haber sacado slow bro pero bueno no es porque montaña el maestro 75 un cabo le quedan dos más en serio vale pues taré taré tormenta floral venga el el nuevo ataque que aprendimos con venosur trampas rocas me cago en todo que es que por dios eso se lo quería hacer yo no ha dejado lo bueno es que con esto voy a ganar un turno y le ha hecho uno ha derrotado casi e venga otra tormenta de estas roca afilada hubo cuidado e pero eso resiste 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 bien hecho menos euro y así la he captado derrotado le quedan dos a no el escuírtel lo que do el o se lo que do cámara bono o tania o como se llame la chica esa vale que en tres de meses en un de dos bien bien como como no sé cuál es es así que voy a sacar a lo bro así así que así sacaremos a todos mis pokémon chicos cuál era este como como a ver que lo saque a ver este es que tu poder huy de verdad a trampas rocas vale pues a ti taré taré chico mira pues tiene suerte favor escamas que es esto hay hoy me lo mal ha resistido el logro venga ataca y debilita lo por favor de lo pido ahhh le ha dejado un verde tu que asco vamos yo confío en ti es lo bro y ataque yo primero gracias a la habilidad de es lo bro me cago en todo me está saliendo perfecto este combate bueno casi perfecto eh y como derrotado bien hecho es lo bro menos mal que tiene esta habilidad eh me ha me ha sido muy útil esta habilidad aquí eh y venga el último pokémon es ursifu ahí está y yo voy a sacar el mío por supuesto lo malo es que el mío está a 67 y el suyo a saber a qué nivel está eh está claro que está más de 70 así que no sé si va a ganar el mío eh y mis otros pokémon están tocados ahora es cuando voy a utilizar toda mi fuerza más te vale no quedarte embobado a ver a ver venga ursifu contra ursifu va sumo que tendrá el del otro tipo el de la torre azul 75 tú me cago en todo vale pues venga gigamax y gigamax supongo ahí está destroza a tu rival con tus puños gigantescos ahí está ahí está lo va a usar míralo buah buah que miedo tú supongo que el suyo también será dinamax no si 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 que es gigamax si dios vale si si el suyo es de la torre de agua buah y el mío también será de color azul espero que no vale mi turno maestro buah ahí viene el mío es de color de color de color rojo genial pues me gusta más este color bueno atacará primero supongo que el suyo no guaba para la pelea tú más épica y eso ya está con primero bueno ha hecho un maxipuño ya 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 me cago en todo me va a matar y que se ha aumentado el ataque a mi cago en todo más ciclón a ver cuánto le he quitado yo a alguien le he quitado muy poco en comparación con el 2 va a atacar a primera lo malo es que yo no tengo maxi barrera había velocidad perfecto pues puede ser que ya te aquello primero así que a ver otro maxi ciclón a lo primero bien hecho por favor de rotales vale la dejo naranja es perfecto lo malo es que ahora me voy a reventar a mi ursifu no no sea malo hombre venga venga no no ha fallado lo siento ursifu adiós aquí rabia tú a ver qué pokémon saco yo con éste por mí te está derrotado lo podría curar no lo siento lo tendría que haber subido en el 72 pero no me esperaba que los que los tuviera tanto nivel a sus pokémon para ver que utilice le utilizaré a mis logros bueno venga venga a ver a ver si lo puedo derrotar nivel no sólo chicos supongo que atacará el primero así que a ver qué pasa venga a atacar primero maxi metal que es como lo bueno es que ya se ha acabado el 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 gigamax con con insuores con su ursifu vaya y ahora utilizaré en el logro chicos para curar al corne y bala vale ahí está muy muy casi casi me debilita la la trampa roca y casi ya está venga corne vuelve a la vida a estar de vivir máximo menos más que tengo revivir máximo a lo menos de la ursifu y va venga la última pelea ursifu contra ursifu hombre que es esto ahí está vamos derrotame al de estos a esta adiós es lo que lo siento mucho por eso eso de esto de esto chicos tener acabar con ursifu y contra ursifu por lo que venga de la que el mío puede desistir un golpe así que a ver que me hace por periós por supuesto a bocajarro de odios no como que no por si eres es por cindir a maxi resistido un golpe ya no me cago en todo que los matan a todos mis pokemon por dios vale pues tengo de sacar si o si a a corbinite menos mal que me queda otro maxi revivir ehh me cago en todo que me los mata a todos el maestro ehh no con las malitas piedras tu vale bolsa menos mal que el maestro no cura ehh menos mal vamos corbinite eres la última esperanza y vale curado venga a ver que tenes bocajarro me lo va a matar ahí esta no joder vale se esta bajando mucho la defensa esto es genial venga me queda mi ultimo pokemon chicos ganare no ganare ahora lo sabremos ¡ conquistó! qué Mor rud venga hoy ¡oh huy las piedras también me afectan! ¡venga! no no lo no me lo mate no me lo mate me He matado me lo ha matado que asco č niror Prime helped ha podido resistir a su urshifu me cago en todo que fu- uy que 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 me han cobrado 8000 porque dolares estamos locos o que? ahhh no he podido derrotar al maestro me cago en todo y chicos dejaremos la revancha contra el maestro para el siguiente episodio asi que a urshifu lo superé al nivel 72 vale chicos y a mis otros pokemon los dejare iguales no los tocare asi que bueno hasta aquí ha llegado el episodio ya sabéis que podéis apoyar este video con un buen like suscribiros al canal hasta donde lo estáis activar la campanita para enteraros de cuando el video compartidlo con vuestros amigos o amigas y ya sabéis que aqui debajo en la descripcion tenéis otras redes sociales para si dime y espero que os haya gustado que hayáis disfrutado un monton que es lo importante y nos vemos chicos adios